Esta reforma se caracteriza además porque es, como lo señala la Constitución, y ahí tampoco se ha querido reconocer que obedece a preceptos constitucionales, a que sea laica, gratuita, obligatoria. Fortalece además los conceptos de universalidad, de ser una escuela inclusiva, pública, intercultural, plural, plurilingüe. Es muy interesante ver que los libros de texto están publicados en sistema braille, en lenguaje de señas, para que esta inclusividad no se quede solamente en un legado constitucional, sino se haga valer en lo concreto, en lo físico, que es la publicación de los libros. Establece además de que será integral e incluye que la educación inicial y superior, que además no existían en el Estado. Esta educación además tendrá un gran sentido humano, es una educación humanista, acorde a ese humanismo mexicano que estamos erigiendo en este país. Es decir, se basa en los derechos humanos y en el principio humano rector del derecho a la vida digna, reconoce la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Por eso, para nosotros es importante resaltar el cambio paradigmático de lo que es el modelo anterior y este en un verdadero desafío que diariamente se tendrá para transformar el esquema tradicional, ese que hacía que se privilegiara la memoria abstracta, pasiva, para problematizar la realidad, a construir un diálogo pedagógico con puentes que tengan en el saber una reflexión sobre la realidad cotidiana de las y los estudiantes. Por eso ahora se establecen estos campos temáticos y ya no las materias como lo veníamos… campos formativos, perdón, y no ya las materias como asignaturas, que es lo que tradicionalmente estábamos acostumbrados a tener. Por eso que se eliminen las matemáticas no es un factor en el que se esté pensando para no darles a los niños, niñas, adolescentes estos conocimientos, se incluyen en los campos formativos como una parte integral del conocimiento. Y por eso es muy importante que se atienda y todos los que somos padres, madres de familia sabemos que todo esto se fue a una consulta que se hace todos los viernes de cada fin de mes en las juntas del consejo técnico, esas juntas que tienen los profesores, las profesoras para enriquecer todo lo que van siendo sus mecanismos pedagógicos o lo que ponen en marcha con lo que era antes el programa de estudios, pero que ahora se basaría en estos campos formativos que son el lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, del humano a lo comunitario. Y que bueno, ahí se engloban todo esto que antes conocíamos como asignaturas física, química, matemáticas, biología en campos de conocimiento que harán a los niños, niños, una formación reflexiva de su realidad, de su entorno y que esto es más importante que memorizar, que aprender las cosas solamente porque las fechas son importantes, los datos son importantes, sin introducirlas a un contexto que es su vida cotidiana. Y bueno, pues esto fue lo que nos hace pensar en que no somos más que defensores de esta nueva escuela mexicana, de este nuevo modelo paradigmático de la educación y como fracción parlamentaria, como coalición parlamentaria, haremos una defensa puntual de estos libros de texto. En nuestros distritos, en nuestras entidades se harán asambleas informativas de cada uno de nosotros, dando a conocer a fondo, esto se dice aquí en dos, tres líneas, pero en realidad ahorita nos llevó toda la mañana de una reflexión muy completa de los contenidos y de lo que estamos convencidos es necesario para la educación pública en nuestro país. Haremos presencia en los consejos técnicos de las escuelas antes de arrancar el ciclo escolar siguiente, haremos asambleas también en nuestras entidades, comunidades, municipios, en donde nos lo soliciten las y los padres de familia para compartir que estos contenidos no eliminan ningún conocimiento, al contrario, lo integran a algo más reflexivo para la vida cotidiana de las y los niños y adolescentes. Esto es a grosso modo lo que concluimos y queremos compartir con ustedes. Quiero también darle la palabra a mis compañeras, compañeros, si están de acuerdo, primero sería el diputado Reginaldo Sandoval y ya de ahí quienes también está nuestra presidenta de la Comisión de Educación, Flora Tania y quienes me vayan diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Comentar que es la continuidad de la reforma al tercero constitucional, a las leyes secundarias que se hicieron y que ahora estamos en el nuevo modelo del sistema educativo en México. Y una parte de ese nuevo modelo son los libros de texto, que es donde han centrado la discusión de alguna manera ideológica la derecha y los conservadores. Y queremos decir que estamos totalmente de acuerdo en todo lo que ha expresado nuestra compañera. Y señalar sólo lo siguiente, los libros de texto van y si los estados conservadores que se opongan no lo quieran hacer, nosotros podemos ir a hacerlo sin mayor problema. Y vamos a desatar una discusión con padres de familia, con gobiernos municipales, estatales y con padres de familia, con maestros para demostrar que este modelo es adecuado para México, que va en la ruta profunda de la Cuarta Transformación y que se requiere para que no nos quedemos en el camino en esta Cuarta Transformación como nos quedamos en la primera, en la segunda y en la tercera. La Cuarta Transformación va en la revolución de conciencia, es una revolución pacífica y no hay duda de que este modelo, el nuevo educativo llamado Nueva Escuela Mexicana nos va a complementar en esa dirección sin ninguna duda. Y tampoco nos asusta ni nos sorprende la postura de los conservadores y la derecha, porque están perdiendo sus privilegios, como los que antes se llevaban el dinero cada año para imprimir los libros de texto. Eso es parte de lo que está atrás en el debate. Y bueno, quieren justificar atacando el tema de los libros, no hay errores en los libros, hay áreas de oportunidad y también debemos decir claramente, se analiza en torno al contexto y por eso se llama que hay codiseño a partir del análisis de la realidad y todo lo que se va a trabajar en la construcción del nuevo conocimiento es un conocimiento para ponerlo en práctica, no es un conocimiento abstracto, tiene que ver con analizar el contexto de la escuela, de la comunidad y de la sociedad. Y no tengo ninguna duda que va a construir el mexicano de la 4T. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Decirles que la defensa de nuestros libros de texto la haremos con fundamento en la ley. Nosotros siempre nos hemos apegado a la legalidad y por eso estos libros de texto surgen de esa reforma educativa que tuvimos en el 2019, de la cual maestros, padres de familia, sociedad en general, expertos y demás fueron parte de ese nuevo modelo que tenemos en educación, de esa reforma al artículo tercero constitucional, de esa ley general de educación también del 2019 y bueno, los maestros y voy a hablar también a nombre del magisterio del país, sabíamos desde hace mucho que para tener una verdadera reforma era cambiar también planes y programas y libros de texto. Cuando llegó la mal llamada reforma del expresidente Peña, simplemente fue una reforma laboral, así lo sabíamos los maestros y las maestras de este país, porque hicieron muchas cosas supuestamente al amparo de la ley, cosas que perjudicaron a la educación, a las maestras, a los maestros, a los alumnos y hoy tenemos reivindicado este suceso del 2013 con nuestra nueva ley de educación del 2019, con la reforma educativa, pero con la participación de maestras, de maestros, de especialistas, de los propios alumnos y alumnas. Se hicieron a lo largo y ancho de la república asambleas, reuniones, consejos técnicos. Estos libros de texto son producto de un trabajo enorme de las maestras y de los maestros que vamos a defender aquí en nuestro grupo parlamentario de Morena, del PT y también estoy segura que la coalición con el Verde también se va a sumar a esta defensa de los libros de texto, porque esto es trabajo de las maestras, de los maestros, de expertos, de la comunidad escolar, de la comunidad y la sociedad también. Así es que los argumentos que ha sacado la oposición simplemente son porque se tocaron sus intereses muy privados, porque la industria editorial privada dejó de adquirir miles de millones que se etiquetaban aquí desde la Cámara de Diputados para la impresión de libros. Hoy son 100 por ciento impresos por la Conalitec, anteriormente tenemos los datos, un 20 por ciento aproximadamente se imprimían por parte de Conalitec y el otro 80 por ciento que estamos hablando de aproximadamente mil 500 millones de pesos anuales eran destinados a empresas privadas. Los conservadores, la oposición, el PAN, el PRI, PRD, todos los que están a favor ahorita de esas empresas editoriales privadas defienden intereses privados, por eso salen a decir mentiras, hablan muchas cosas que no son ciertas. Nosotros nos hemos dado a la tarea de revisar exhaustivamente estos libros de texto, hay una transversalidad que pedían los maestros desde hace mucho, donde los contenidos fueran realmente acorde a lo que veían los niños y las niñas, lo que necesitan aprender en el aula de su entorno inmediato y de su entorno exterior. Todo esto está realmente plasmado en la nueva escuela mexicana, el humanismo, recuperar los valores que se habían perdido y que sabemos que confiamos en los maestros, principalmente en su capacidad de poder articular todos estos contenidos integrados en los libros de texto, pues bueno, sabemos que darán buenos resultados y nosotros como grupo parlamentario, como coalición, defenderemos la postura y esta nueva escuela mexicana y el uso de estos libros de texto gratuitos. No vamos a permitir que nadie dañe los intereses reales de la educación, el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes, pudiendo tener el acceso a través de un libro de texto a su mundo exterior. Así es que en eso se han centrado nuestros comentarios y voy a ceder el uso de la voz, no sé si algún otro diputada o diputada desea hablar respecto al tema. Por mi parte es cuanto. Buenas tardes a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, a mis compañeras y compañeros diputados de la bancada de Morena y del PT. Nada más comentarles. Mire, nosotros en el 2018, desde la llegada a esta Cámara de Diputados, desde la llegada de la mayoría de la Cuarta Transformación, en el 2019 logramos destrozar la mal llamada Reforma Educativa, una reforma educativa que se aprobó en esta Cámara de Diputados un 12 de diciembre del 2013, al bote pronto, y que perjudicó principalmente a nuestros niñas, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque el fin de esta mal llamada Reforma Educativa era la privatización de la educación pública y, por supuesto, el acerar y criminalizar a nuestras maestras y maestros del país. Eso ya quedó atrás y es lo que muchas veces la oposición no entiende. Nosotros vamos a ganar el debate en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestros distritos, en nuestros municipios, en nuestros estados y, por supuesto, también aquí en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque es una nueva era, las transformaciones no nada más se dan en la vida pública del país, también se dan en la educación y, por supuesto, que en esta Cuarta Transformación no se está dejando atrás esta nueva revolución de las conciencias que está plasmada en la transformación de nuestro nuevo modelo educativo llamada la escuela mexicana. La oposición siempre se ha mantenido y hablo de los conservadores que siempre se han opuesto a todo lo público. Ellos se opusieron en 1960 a la entrega de libros de texto gratuitos, se opusieron a la nueva ley general en 1973, a la nueva ley general de educación que fue aprobada en este congreso. Entonces, bueno, no nos cabe a nosotros duda que ellos traen su juego político y lo quieren meter a un juego político electoral, cosa que nosotros vamos a debatir y les vamos a demostrar que estamos llevando por buen camino con esta nueva reforma educativa del 2019 a la educación pública de nuestro país y con esas cinco leyes secundarias, que también les ganamos el debate en esas cinco leyes secundarias, no nada más con el artículo tercero constitucional, sino con las cinco leyes secundarias que emanaron de este artículo constitucional y que, por supuesto, en esta Cámara de Diputados las aprobamos. Así es que nosotros estamos listos para dar el debate, y no nada más con ellos, sino con los padres de familia, con el pueblo de México, que le interesa mucho saber qué está pasando con estos libros de texto gratuitos, que por supuesto ellos están malversando la información. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Buenas tardes a todos los medios. Pues el tema que se trata ahorita en esta mesa de trabajo por el tema de educación de la nueva escuela mexicana, yo sí les puedo decir, como profesora que soy, más allá de ser representante popular, les puedo decir que es una metodología que enseña de manera pronta y efectiva la lectoescritura, poniendo como práctica docente, puedo decir acertadamente que da un buen resultado en cuanto a la efectividad de este nuevo modelo en educación. Creo que hay un falso debate, porque lo han hecho la oposición y algunos otros sectores, donde están tergiversando en cuanto al tema de educación. ¿Por qué lo están haciendo? Porque están satanizando, porque les molesta que en los libros de texto gratuitos hablen del tema de familia y educación sexual. Entonces, creo que de fondo este modelo es muy asertivo, muy efectivo en cuanto al proceso de aprendizaje de los niños de nivel básico. Lo puedo decir porque lo he comprobado como profesora, porque en algún momento lo he utilizado como método de enseñanza. Por lo tanto, creo que una labor que nos corresponde como representantes populares es informar a la ciudadanía que este modelo educativo está muy bien y permite el libre pensamiento de los niños. Creo que lo que estamos viviendo en este tiempo y que están satanizando de manera agresiva a la oposición es precisamente porque ven que no están respetando, de acuerdo a la Constitución, que la educación es laica, debe ser laica y sin ningún dogma. Ellos quieren seguir como anteriormente se hacía, pero creo que es un momento y este sería el parte aguas de empezar a generar un pensamiento libre en cuanto a los niños. Por lo tanto, como profesora que soy, yo apoyo este modelo educativo de la Escuela Nueva Mexicana. Gracias. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, a los medios de comunicación. Hablarles, dirigirme a dos actores importantes en el proceso educativo, como son los padres de familia y los docentes. A los padres de familia decirles que efectivamente es una nueva forma de trabajo, es un nuevo enfoque con nuevas metodologías, pero que sin duda está al centro los niños, al centro lo más importante que tenemos en el proceso educativo que son sus hijos, que tengan confianza en que los materiales están diseñados por expertos, por pedagogos, pero también por compañeros docentes de todo el país que estuvieron involucrados en el diseño y que son los que tienen la experiencia y que saben, junto con los pedagogos y los psicólogos, los expertos en diseño, saben lo que un niño puede y debe aprender en educación básica. A los padres de familia decirles también que pueden visualizar, ojalá que se den un tiempo y que tengan las posibilidades de visualizar las conferencias vespertinas donde se encuentran a nuestra secretaria de educación, los compañeros maestros que participaron y expertos en el diseño, porque ahí nos van desglosando todos los libros por grado, comenzaron las conferencias la semana pasada y siguen en esta semana donde grado por grado se van a ir revisando los contenidos y también haciendo y disipando las dudas que existan en la población. A mis compañeros maestros decirles que sabemos que todo el año anterior, el ciclo escolar anterior, estuvieron implicados en revisar estos fundamentos de la nueva escuela mexicana, por lo tanto se tiene la plena confianza de que son maestros y maestras preparadas y que también su formación así los acredita, porque tenemos muchos maestros que tienen, válgase la redundancia, maestrías, doctorados, los maestros que van egresando también de las escuelas normales tienen la formación para trabajar con estas nuevas metodologías. Entonces, decirles que están haciendo lo correcto, revisando y así tendrán que continuar durante este inicio del ciclo escolar, como ustedes saben inicia ya en breves días y que también van a estar revisando nuevamente y eso da garantía como siempre de que los maestros están haciendo lo que saben hacer y lo están haciendo muy bien. Por lo tanto, cerraría mi participación diciendo que los libros de texto van porque son un buen material, porque no representa ningún peligro para los niños, para la sociedad y ya reiterar que nosotros vamos a estar participando en nuestros distritos para dar a conocer el material y que no haya ninguna inquietud y duda, sobre todo por los padres de familia. Muchas gracias. Bien, si hubiera alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Margarita Nicolás Cadenarlas. Hola, diputadas y diputados, buena tarde. Preguntarte, Leida, si tienen pensado hacer foros o ir en una especie de casa por casa en aquellos lugares donde para que los padres estén realmente informados de lo que está sucediendo o de lo que va a suceder con estos nuevos libros a fin de que se les quite el estigma que aquí comentan, de que están mal hechos, que están adoctrinándolos y bueno, lo que hemos escuchado a lo largo de casi dos años, desde que se empezó a hacer la revisión de los libros. Y también preguntarles, se ha dicho que la oposición para englobar está molesta por esta situación de los libros porque dejó de ser un negocio para algunos, porque la impresión de los libros estaba una parte en la Conalitec y la otra en manos de la iniciativa privada, que si pudieras dar cifras de cuánto se están ahorrando por el hecho de que la Conalitec imprimiera todos los libros o la mayor parte de estos. Y le preguntar a la diputada Inés Parra que la educación en México siempre ha sido gratuita, laica y obligatoria. Bueno, incluso en las modificaciones que hizo el tercero constitucional, se proponía que fuera también la universidad en ese tema. Entonces, pues siempre ha sido laica, yo nunca he visto, salvo las escuelas particulares que son de corte religioso, pues ahí sí se enseña alguna doctrina, alguna… Gracias, Margarita. Mira, ya acordamos que vamos a ir a hacer asambleas las y los diputados de la coalición a todas nuestras comunidades, llámese por municipio, por distrito, por colonia, de acuerdo a la conformación de cada uno de nuestros estados o entidades, porque es distinto, a veces un municipio es más grande que un distrito o viceversa. Pero es necesario acercarnos a las escuelas. Lo importante es complementar esto que está haciendo el gobierno de la República en las conferencias vespertinas con la plática directa con los padres de familia, que no les lleguen con esa desinformación de que ya no hay matemáticas, de que estamos queriendo meter otro tipo de contenidos, cuando todo está sujeto primero a la Constitución. La educación, como bien dices, laica, gratuita, universal, plurilingüista, educación filosófica, el que también ya se incluya la educación sexual y reproductiva, son principios constitucionales y esos son los que se están haciendo valer, que si el material didáctico cuesta, ¿a quién le va a costar? Eso se va resolviendo en las juntas de consejo técnico, que por eso vamos a ir todos los aquí presentes a las que nos correspondan para conocer cómo se hacen los preparativos, que eso ha hecho siempre. Por eso el plan está en regla, el plan de estudios se publicó, se consultó en tiempo y forma y obviamente nosotros lo que haremos es acompañar que este modelo de la nueva escuela mexicana sea un hecho y que quienes lo contravienen es precisamente por lo que acabas de decir del negocio que significaba la impresión de los libros, que aquí los datos los tiene más puntuales mi compañera Tania. El presupuesto destinado para la impresión de libros de texto aproximadamente es de mil 500 millones de pesos, más o menos en eso ronda. Lo que anteriormente sucedía es que solamente la Conalitec ocupaba el 20 por ciento de ese presupuesto y el resto se concesionaba y se pagaba a través de la Conalitec a los privados. Se imprimen 152 millones de libros. Un dato más, porque antes no se imprimían los libros de texto de secundaria. El del micrófono, por favor. Anteriormente. Sí, anteriormente no se imprimían libros de texto públicos de secundaria y ahora se va a hacer, también se quitó ese negocio. Igual de educación básica, además ya los libros están impresos, cosa que en años anteriores nunca pasaba porque no entregaban las editoriales privadas a tiempo los libros de texto e iniciaba el ciclo escolar y los niños hasta mediados de años podían tener acceso a sus libros. ¿Y qué van a hacer en los estados, en las entidades de la federación que se ampararon para que no se repartan los textos? Miren, puede ser que la Suprema Corte, porque ya saben que está medio conservadora, le conceda la razón a la gobernadora de Chihuahua, pero que no lo reparta el gobierno federal. Ah, pero los diputados federales podemos ir a repartirlos, los niños no se van a quedar sin libros y ya estamos cooperándonos para hacerlos y es necesario, sí, sin problema. Si es necesario vamos a repartir libros. Sí, sí. ¿Cuándo empezarían? Pues tienen que estar el 28 de agosto en las escuelas, eso no hay duda. O sea, ya. Pues ya estamos. Pero además ningún gobernador debería de actuar de esa manera porque estaría violando el derecho superior de los niños y de las niñas de recibir una educación de calidad. Y el tema de sus libros de texto gratuitos tiene que ver implementándose también con la parte de la calidad de la educación. ¿Cuántas escuelas irían, diputados, si me hicieran el favor de decirme? En el tema de Chihuahua, pues vamos a ir a todas. No, no, en todo el país, ¿cuántas escuelas privadas hay? No, pero es que solo ahorita quien está renuente es Chihuahua, Jalisco también está queriéndose. Querétaro, Guanajuato. Querétaro, Guanajuato, pero nos informan que ellos ya asistieron a la… Con AEDU, ya fueron en Con AEDU. Con AEDU, lo único que está ahorita es Chihuahua. Si se suman, ahí vamos enlistando, pero ¿cuáles son los estados que pueden ser, que son los que gobiernan la oposición, que los conservadores? Estamos hablando de Chihuahua, estás hablando de Jalisco, estás hablando de Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León… Párale, porque parece que el de Yucatán es progresista, no, ese no está metido en este… y Nuevo León parece que tampoco… Nuevo León ni debía estar en una postura de esas, porque ha recibido un apoyo impresionante del gobierno federal. Bueno, estamos listos nosotros para repartirlos donde no quieran los gobernadores. Gracias. No hay más preguntas, muchas gracias. Pues muchas gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.